Hola a todos Hola a todos los amigos, soy Luis Biker, bienvenidos a Riding in Mexico. En este primer capítulo voy a mostrarles la ciudad que vivo en San Juan del Río. Y el primer lugar que quiero que veas es El Cerro de la Venta. En la cima de esta ruta puedes ver toda la ciudad. ¡Vamos! Gracias. 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 It's time to say goodbye to El Cerro de la Venta because I want to show you another point of the city, El Mirador de San Juan. Let's go. Hello, friends. Now we are in another point of the city, we are in El Mirador de San Juan. From here, we also have another wonderful view. From this side, you can see El Cerro de la Venta. A few minutes ago, we were there. It is that hill in the center of your screen. This side, we have another view of the city. San Juan del Río is the second largest city in Querétaro. But what's special of San Juan, and what I like most about this little city, is that in it, you can find from the most rural places to the most modern shopping malls, as in any big city. But now, let's leave El Mirador and go downtown. Come with me. Go. 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 It's going to be a great place for us. Go. 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 Hoy en día San Juan del Río es un centro importante industrial, pero caminando al centro de la ciudad es un viaje para el pasado. En realidad, el centro histórico de la ciudad fue declarado como el sitio del heredero mundial, como parte del Camino Real de Tierra Adentro. El Camino Real de Tierra Adentro fue una ruta de 2,560 kilómetros de la ciudad de México a la ciudad de Santa Fe, Nueva México, USA. Ahora dirigimos nuestros pasos al portal de tithing, en el cual hay una exhibición de charrería. La charrería es una de las más orgullosas tradiciones en San Juan. Este edificio fue construido con el propósito de collecting eclesiastical taxas, de las que la tithe era la más prominente. En el interior de la entrada principal, hay un signo que dice Colecturia de Diezmos, que date de la mitad del siglo XVIII. Este site, hoy, funciona como un centro cultural cultural donde, regularmente, concertos, exhibiciones y filmes presentes. La charrería es la tradición de mexicanos por excelencia y tradición, Así que, desde el 1 de diciembre de 2016, fue llamada Intangible Cultural Heritage of Humanity por la UNESCO. Pero ahora, vamos a ver el río que le da su nombre a la ciudad. Ven conmigo. La charrería es la tradición de mexicanos por excelencia y tradición de mexicanos. La charrería es la tradición de mexicanos por excelencia y tradición de mexicanos. La charrería es la tradición de mexicanos por excelencia y tradición de mexicanos. Ser un padre es una bendición. Y después de jugar al fútbol, decidimos hacer una camisa por el río. Este río es alrededor de árboles, principalmente sabinos, que dan un particular freshenes a este lugar. Cuando en esta ciudad es muy frío, puedes venir aquí y encontrar la freshenes de este río. Este lugar es muy importante para San Juan. Hay historiales recordes de este río, de la época de los conquistas. Hoy, este lugar es usado para descargar, descargar, descargar o simplemente descargar con la familia. Y eso es, amigos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartalo con tus amigos. Dios te bendiga y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!